Hola gente que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight esta vez es un vídeo de noticias digamos es para contarles de una pequeña gran curiosidad un exploit que estuvo disponible hasta hace muy poquito en Dead by Daylight desde la última actualización de Sadako básicamente había una opción por la cual podíamos usar un wallhack en Dead by Daylight sin tener que usar ningún tipo de programa ni nada simplemente usando perks ¿cómo es esto? pues básicamente había un bug por el cual si nosotros nos equipábamos la perk pacto de sangre más objeto de obsesión que ahora se encuentra deshabilitada justamente por este bug nos permitía ver al asesino todo el tiempo como si lleváramos wallhack bueno no solo ver al asesino sino que también podíamos ver a nuestros compañeros ¿en qué consistía esto? básicamente cuando nosotros empezamos la partida hay una obsesión los demás supervivientes no lo son y básicamente funcionaba de la siguiente manera si la obsesión estaba herida está bien todos los demás supervivientes podían ver el aura del asesino ¿ok? y si un superviviente que no era la obsesión estaba herida estaba herido la obsesión podía ver el aura del killer todo el tiempo ¿ok? entonces con haber dos supervivientes heridos uno siendo la obsesión y el otro cualquiera todos los supervivientes podían ver en todo momento al asesino esto no afectaba a los asesinos que estuvieran con sigilo está bien así que por ejemplo un ghostface con su poder no podía ser visto pero sí que en las demás situaciones podías ver al asesino todo el tiempo además también si la obsesión no estaba herida pero vos que no sos la obsesión estás herido también podías ver el aura del killer todo el rato en fin una locura estuvo hasta ayer puesto lo grabé ayer en una custom que es lo que les voy a dejar a continuación para que vean cómo funcionaba nada o sea si ustedes veían a alguien con estas dos perks combinadas básicamente tenían que reportarlo porque es un exploit pero bueno ahora actualmente objeto de obsesión está deshabilitado así que directamente ya no se puede usar este hack digamos este exploit no es un hack sino un exploit así que nada les dejo con la partida para que vean lo que era una locura total esto se podía usar en partidas públicas y nada poco más espero que el video les guste recuerden si es así dejen un like en el video suscríbanse al canal y activen las notificaciones y no olviden seguirme en twitch twitch.tv barra gen13 donde hago directos de dead by daylight todos los días a partir de las 6 de la tarde horario de argentina nos vemos en un próximo video adiós y tal yo me puse una llave para tratar de evitar ser la obsesión y soy la obsesión bien ok bueno si quieren a cualquiera de ustedes yo voy a verle laura todo el tiempo así que fue normal ok está poniendo un portal por el sótano creo aquí está poniendo un portal Jugar con el base del killer. ¿Alguno tiene DS? Demasiada presión. ¿Por casualidad? No. ¿Nadie? Me voy a elegir el killer más mano larga que encuentre. ¿Nadie tiene DS? No. Oh. Eh... No me conviene hacer la obsesión, realmente. Ah, bueno, no sé. Podemos echar otra después. Sí. Ok. Con diferentes perspectivas de Wanda. Claro. Voy a estar el perfecto de... Se disparó. Ok, yo solo voy a hacer este motor y... Voy a tratar de que me persiga. Para ver si le puedo sacar ventaja a esto. Eh... Lulu... Vos después cuando te... Te deje... Quedate herida. Así yo puedo verle. Como le loopé a Lulu, por favor. Es increíble. Es una locura. Es increíble. O sea, no solo veo a... No solo veo a... A... A Denis, sino que también te veo a vos, Lulu. Es una locura. O sea... O sea, esto para el internet también. Bueno, es que ya lo tengo chungo. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No me tiró el palet, Lulu! No llego. Para abajo. Ese motor es el último que queda arriba, creo. No nos conviene hacerlo. A ver. Ahí lo puedo ver. Uff. Una gasa. Sí. Va para... Tiene juguete. Viene conmigo. Ahí lo saco. No. Mentira. Eh... Voy, voy, voy. Pero está arriba. Eh... Se ve derecho y se ve por ahí. Le está pegando un motor. No, no, no. Le está pegando un motor. Se mete en un cuarto. Ah... Pone un portal. Pone un portal. Y se va a tepear. Seguramente. Se tepea. Qué cochino verlo en todos lados, mano. Sí. Todavía no se le ve, eh. Ah, porque está con el estado. Está conmigo. No, no, no. Claro, claro. No, no. Porque tiene el estado cuando sale el portal de... Ok. Cómo, eh. Es muy raro ver el killer. Está aquí. No. Estaba de aquí abajo, eh... Al lado de la escalera. con un portal es que lo estamos viendo todo el tiempo es increíble o sea todo el tiempo todos o sea mientras yo no me cure y mientras lulu o ulte no se curen vamos a verlo todo el tiempo o sea da lo mismo que lleve juguete o sea lo estamos viendo todo el rato ustedes no me ven a mí no o sea ustedes no ven al resto perdón solo me ven a mí va bueno estoy colgado ahora no pero cuando estoy descolgado me ven a mí ok guau qué locura sí sí lo estoy viendo es como si tuviera familia te juro yo te curo va bueno habría que curar mejor a lulu que cuidado de ahora sí que puede o para hasta ahí abajo bueno pero ves nos podemos rotar el que el que esté curado o sea te dejo un toque ese ese vámonos con otro portal acá está mi juguete el último que puede venir el portal acá ok curemos a lulu que está muerta y dejemos herido a ulterion que todavía no tiene ningún cuelga no 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 dejame el 99 bueno listo listo puedo que pueda venir sí sí ay perdón ahí está dentro del portal no viene conmigo le estoy dejando marcas no está buscando gente por acá me voy arriba deja un portal y se tepea y tepea para abajo ok voy por encima puedes ver hacia donde tepea casi a veces guardatelo cruzas de cara al lado mío no terminate de curar lulu mejor no 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 me cures no me cures si no no van a poder ver al killer no igual te voy a dejarlo en de nuevo ah esa también es otra buena podes venir con autocuración o un botiquín y quedarte un toque pero igual yo creo que conviene quedarse con el tema de de estar herido creo que no voy a grabar otra porque creo que igual en esta ya se entiende el ejemplo ayuda como gustes no lulu está muerta no se va va a subir me parece no se no por 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 g si también me vió en toda la partida nunca pude sacar el juguete porque recién ahora cuando estaba afuera lo vi que anda como menos en mi costado la levantó no 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 ah si pensé que dijo me la levantó no la levantó es leviosa no leviosa pero de todo sabes que tengo el bufo de reparación sigue con él así que te curo full uuuh tenía mucho plotlass ten palete no sé corre va a ir al portal que tiene acá al lado seguramente no no ahora se vuelve se vuelve se vuelve tiene lo de ver cuando si no no pero no se te pega no 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 pero tiene lo de lo de que vea a alguien cuando vea a los survivors cuando descuelgan porque yo te bajé y me metí como en un bordecito que no me debería haber visto y me vio tiene que tenerla pregresada corrí como vio él dijo ustedes me quieren ver el aura yo también ok estamos todos arriba que hacemos solo yo lo veo solo yo lo veo no yo también lo veo yo también lo veo pero ah claro en la puerta claro porque estoy en la puerta y ese eww y eso ah no es un portal no sé por qué yo lo sigo viendo tipo no hay ninguno herido no 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 me refiero al killer ah no sé por qué yo lo sigo viendo si usted si no hay ninguno herido capaz con uno que ya esté muerto o sea cuenta como que lulu está herida será eso quien yo no lulu es que si te cuenta el bloodbatch fijate que lo seguís teniendo claro ahí voy para que voy a sacarle el portal porque si no va a venir para acá opa está con está con pero fijate lulu que lulu que lo lo estamos viendo todo el rato si si conmigo muerta cuenta como si yo estuviera herida increíble va a venir para acá increíble ¿abro full? si 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 abre o sea lo peor es que el tanatofobia no funciona cuando alguien está muerto pero el bloodbatch increíble es parte del bug supongo también cubrimos hit lulu haciendo t-backs ay perdón me fui se va a re enojar porque no me vi en toda la partida no me peón en toda la partida no tengo que no tenía cuelgue ni me tocó ni me vi en toda la partida increíble algo que no pasa todo el tiempo no no gen no gen quiere que te vayas ahí está increíble me encanta que locura que locura que locura que locura que locura no me viste en toda la partida o sea en toda la partida no me vi en toda la partida esperen esperen un segundo un segundo un segundo que voy a mostrar las perks si tenía la perk ahí está acto de sangre si si la tenía viste te dije objeto de obsesión un segundo acto de sangre objeto de obsesión acto de sangre wow tremendo tremendo